Desde tu área de cliente en la parte izquierda seleccionas el menú de Descargas. Puedes seleccionar el software que más te convenga y puedes seleccionar Descarga. Selecciona la versión de escritorio de MT4 y haz clic en Descarga. Una vez descargado tendrás un archivo con el nombre Duprime4C2. Al hacer clic en el archivo se abrirá la ventana de instalación. Una vez abierta la ventana de instalación simplemente hay que hacer clic en Next. Y posteriormente, una vez instalado, hacer clic en Inici. Luego de hacer clic en Descarga para el MT4 de Apple, se abrirá la App Store. Debes hacer clic en Descargar MetaTrader 4. Y una vez que la instalación haya sido completada, estarás listo para explorar todos los beneficios que MetaTrader 4 tiene para ti.